Si te sentís sola, sola, yeah, sola, sola Si te sentís sola cuando se hace madrugada Y todos esos tragos no te sirvieron de nada Todos bien sabemos que hay ganas acumuladas Y eso se resuelve solo con con Si te sentís sola cuando se hace madrugada Y todos esos tragos no te sirvieron de nada Todos bien sabemos que hay ganas acumuladas Y eso se resuelve solo con una llama Estoy pegado al phone esperando tu llamada 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 Ella está loca de siempre Lo mío depende del tiempo Yo sé muy bien lo que siente Y ella sabe lo que siento La tengo pegada en la mente Como los billetes quinientos Como el amor de mi gente Como los pies en el templo Si te lo tengo no quería Yo no entendí esa mentira Solo busco una salida Fue en el ocho del día Hice un pacto con María Le decía todos los días Bendito pa' toda la vida Y que lo que es con lo que digas Si te sentís sola cuando se hace madrugada Y todos esos tragos no te sirvieron de nada Todos bien sabemos que hay ganas acumuladas Y eso se resuelve solo con una llama Estoy pegado al phone, phone, phone Esperando la llamada Ma, 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 me tiene pegado al phone, phone, phone Esperando la llamada Ma, 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 yeah, yeah Y últimas semanas, una de diez días Pila mariguanos, pila y crudo días Baby, está bolita y no es culpa el mesías Que me queda bien es ya tenerla encima Godeli, Godeli, roly, roly Maddeni, maddeni, moly, moly Godeli, Godeli, roly, roly Es que cuando voy con vos Yo siento que me miras Puedo ser tu roche y que vos ya mi pasión quita La gata no pasa porque ella es una divina Puede que anda con los míos Que ella me dejina Sé que cuando voy con vos Yo siento que me miras Puedo ser tu roche y que vos ya mi pasión quita La gata no pasa porque ella es una divina Puede que anda con los míos Venía de la esquina Y desde ti sola Llámame Te voy a estar esperando Yeah, yeah, yeah Mhm Música Gracias por ver el video.